¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a bailar todos a montonesa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Buenas vibras, sí, señor! ¡El príncipe de los enclados! ¡Sentos a bailar! ¡Zumba, zumba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Saludando a toda la gente bonita que nos acompaña! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eso, qué bonito, qué bonito! ¡Pónganle sabor, pónganle sabor! ¡Claro! ¡Cero se me sabrosito de fuerte volumen! ¡Y en todos a bailar! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Huepa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos a bailar, mi gente, mi gente! ¡Esa! ¡Ánimo, ánimo! ¡Huepa! ¡Eh! ¡Bueno, vamos, puro sabor, puro sabor! ¡Sí, huepa! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Claro, claro! ¡No ganan sabor, sabrosito, sabrosito, ritmo, ritmo! ¡Vepa, caballero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, huepa, caballero! ¡Esao! 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 ¡ен acción! ¡Se llama la copia de mi chavito! ¡Vamos ahí! ¡Y llegó! ¡Clamase, caballeros! ¡Y como siempre, llega la huegua! ¡Huegua! ¡Huegua! ¡Y todos a bailar! ¡Ánimo! ¡Fuegua! Y saludando a toda la raza ya por Topila 26. ¡Claro, claro, claro! Saludos a toda la gente bonita que nos acompaña. ¡Zumba! ¡Zumba! Y si no zumba, es porque no tiene barbuja. ¡Zumba! 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 ¡Clazamos entonces para bailar! ¡Todos para bailar! ¡Claro! ¡Clazamos entonces para bailar! ¡Vamos! Para toda la gente bonita que nos acompaña, qui, cabina. ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Hay nomás! La música del Príncipe de los Etados, Luis Armeye Davis Jiménez, 220 de Topila 26. Y mi gente de Tampico, Tampolicoas, compadre. Claro, claro. Mi gente que nos acompaña de Altamira. Mi gente de Madero, saluditos. ¡Hueva! 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 ¡Hueva sabrosa! ¡Hueva sabrosa! ¡Estamos en vivo con toda la gente bonita saludándonos! ¡Hueva! ¡Sí, sí, 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 hoy! ¡Hueva sabrosa! ¡Televisa del Golfo, compadre! ¡Ganay 24! ¡Animo, migrín Lozano! ¡Zumba! ¡Hueva! 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 ¡Suscríbete al canal!